de vuestro gancho, que es un poquito más adelante en tu caso, ahí está, estamos en la vertical, ok. Vale, avanzamos hacia adelante, cuatro pasos, uno, dos, tres, cuatro, atrás, uno, no, 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 de pie, normal. Vamos atrás del todo, esperamos un poquito atrás, uno, dos, tres, cuatro, atrás, uno, dos, tres, cuatro, adelante, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, vamos aumentando la velocidad y la fuerza, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, eso es, nos lanzamos atrás, adelante, arriba, atrás, abajo, adelante, arriba, abajo, atrás vamos a hacer sentadilla para impulsarnos, ¿vale? Arriba, atrás, 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 sentadilla, adelante, arriba, 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 atrás, atrás, sentadilla, adelante, arriba. Nos vamos impulsando cada vez con más fuerza, adelante, vale, empezamos atrás, uno, dos, tres, cuatro, hop, 1, 2, 3, 4, hop 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 1, 2, 3, 4, acordaros de hacer sentadilla para podernos impulsar adelante con la mayor fuerza posible, ¿vale? ¡Que de la frisa! ¡No es como hacer sentadilla!